Cuando en mi pago se siente un cantar De algún pastero que cambiando va Y hasta parece que el monte dormido Desentumecido se empieza a alegrar La baguala se estira en un eco Llevando su acento para otro lugar Me gusta oír la pegada llantear Cuando disparan corriendo un bagual Y en el retumbo de los guardamontes Fechando los montes la vida se va Campa viva del chaco salteño Revive mi sueño de chango cabal Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van Madrugada ensillar mi caballo Chiflando los pejos salir a cambiar Me dio el monte enlazar un novillo Llevarlo a la cincha pa' dentro del corral Segundita nomás Huellando ausencias la vida se va Y aunque se empeñan por quedarse atrás Pero quisiera y que al fin de la senda Me encuentre por alta mi tierra natal Y que me canten las ambas del monte Y el viento del norte me llegue a soplar Con mi caballo salir a tropear Por esos campos eternos de Dios Y en el valido sentido de un toro Se escapa el suspiro de mi último adiós Que nubarrones del sur me levanten Y en lluvia me vuelvan a mi campo en flor Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo Chiflando los pejos salir a cambiar Me dio el monte enlazar un novillo Llevarlo a la cincha pa' dentro del corral